Buenas, mi nombre es Elvin Rivera de la República de Honduras. Yo antes de venir a la iglesia tenía varios problemas, problemas de enfermedad, problemas económicos. Uno de los problemas que más molestaba era un dolor de cabeza constante, insomnio, y prácticamente era una vida que no se la deseo a nadie. Yo estaba en la miseria, solo tenía dos pantalones, mi negocio ya en la quiebra, no tenía ni cómo levantarlo. Era duro para mí porque llegaba a vender y no vendía nada, no vendía nada. Endeudado, debía siete meses de renta. La señora me pasaba humillando prácticamente todas las semanas, preguntándome cuándo le iba a pagar. Y yo no hallaba un camino, no hallaba una salida. Llegué a intentar quitarme la vida una vez que venía en un carro. Yo pensé, estrellarse en un camión de esos, una rastra de esos sería lo mejor. Pero eso me causó más problemas porque lo que más me molestaba era el insomnio de lo mismo, que no dormía. Imagínense, el siguiente día ir a trabajar y como desvelado uno, entonces era duro para mí. Deuda por un lado, me cobraban de un lado, de otro, el negocio no vendía nada, no llegaban clientes y no tenía ni cómo levantarlo. Para irme tenía dinero porque le sacaba a mi esposa, pero para regresarme no tenía nada. Tenía que sacar prestado allá en el centro para poder agarrar un bus y venirme para la casa de nuevo. Porque no vendía ni un lempira, como le digo. Así como llegaba en la mañana, así me regresaba en la tarde. Yo escuché a los pastores hablar de la campaña de Israel y yo ni sabía qué era. Solo tenía como prácticamente como unos 15 a 30 días de estar yendo, pero no seguido. Pues iba solo los viernes y sábado. Entonces yo empecé a escuchar a los pastores hablando de eso y que si quería cambiar la vida de las personas que hicieron un sacrificio con Dios, porque era la única manera que Dios le respondía a uno. Entonces yo dije así mismo, yo voy a probar a Dios, a ver si lo que los pastores dicen en verdad. Yo no tengo nada para sacrificar, pero yo voy a hacer un esfuerzo. Mis sacrificios fueron 100 dólares. Yo no tenía, yo no sabía ni cómo recogerlos, porque para mí 100 dólares en ese entonces era duro recogerlos. Entonces empecé a luchar y dinero que recogía, dejaba de comer, dejaba de hacer otra cosa para guardarlos para el sacrificio. Lo entregué en el altar con toda mi fe y de ahí Dios empezó a dar la respuesta. Después del sacrificio, yo lo que miré de Dios es que Él responde, porque yo no tenía cómo levantar mi negocio, porque mi negocio es un negocio que es de inversión, porque es de telas. Entonces yo lo tenía en la quiebra, no tenía nada, ya estaba en la quiebra. Y un día, la sorpresa mía fue un día que yo voy para mi casa, porque yo no hallaba ni mi familia, ni mi familia y mi esposa que me tendiera la mano. Y Dios me puso una persona que yo nunca pensé que me fuera a ayudar. Entonces un día que yo iba de la iglesia, el Señor me habló, me dijo, bueno, yo tengo en el banco 75 mil dólares y yo los quiero invertir con usted en su negocio, porque le tengo gran confianza. Yo escuché la palabra y obedecí. Me lancé con todo en el altar, sin duda. Mi mayor sacrificio fue de 5 mil dólares, porque eso me lo pidió Dios a mí. A partir de ahí mi vida cambió, un giro extraordinario. Mi negocio es una, bueno, son dos tiendas de telas, las traemos del exterior, de Estados Unidos, Pakistán, y mi negocio está bendecido ahora. Mi vida económica igual, salí de los problemas, ya no dependo de nadie, tengo mi carro, ya no ando en bus, a mi familia no le falta nada. Y antes si ellos me pedían algo, yo como a los iba, no tenía nada. Ahora es una alegría en mi casa. Para mí la campaña de Israel significa una oportunidad para una persona, si obedece y usa su fe, pero primero está en obedecer y lanzarse sin miedo. Gracias por ver el video.